A continuación vamos a hablar de lo que se vio y lo que no se vio en el Argentina-Venezuela clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. Hablaremos de las declaraciones de Messi tras finalizar el partido y más noticias os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la victoria y la fiesta que fue la victoria de Argentina-Venezuela con gol de Messi incluido. La selección argentina dijo adiós a los suyos con una victoria contundente en lo que fue una fiesta de despedida antes de viajar a Qatar para disfrutar el Mundial. La albiceleste disfrutó en la bombonera en el último partido como local. Los de Lionel Scaloni, ya clasificados, recibieron la visita de una Venezuela eliminada y que partía en la última posición de la tabla con 10 puntos. El ambiente del encuentro era más que un homenaje que de un duelo de clasificación mundialista. El juego dominador de los blanquiazules no tardó en aparecer y en apenas 5 minutos ya embotellaron a sus rivales dentro de su propia área. Messi que salió de inicio para el disfrute de la hinchada fue el que más participó. El 10 hizo más de 10 que nunca y partió desde el centro para articular el juego de los suyos por la banda. Después de sendas ocasiones de Correa y el propio Messi, llegó al primero de la noche en las botas de Nico González. Una recuperación de McAllister acabó en la banda derecha para Rodrigo de Paul. El jugador del Atlético de Madrid centro raso al punto de penalti y ahí apareció el ariete de la Fiorentina para remachar a placer al fondo de las mallas. La reanudación dio alas a la Pinotinto durante 10 minutos pero solo fueron eso. 10 minutos. Joseph Martínez desaprovechó un centro y su cabezazo salió fuera por poco. La vigente campeona de América decidió seguir con su fiesta particular y una fiesta siempre tiene un bailarín particular que en este caso fue Ángel Di María. El fideo salió en el 70 para revolucionar y poner a danzar a la defensa venezolana con su juego frenético y diabluras a las que acostumbra protagonizar. En menos de 10 minutos el astro del Paris Saint Germain ya estaba celebrando su tanto. Otro gran pase de De Paul fue controlado a la perfección por el atacante para driblar primero al portero y luego al defensor. Colocado en la frontal sacó una sutil vaselina que entró con una clase magistral en el arco de Fariñez. Un golazo de bella factura que enloqueció a los allí presentes. Lejos de aparcar su calidad el genio sacó otro truco de la chistera y le sirvió a Messi un centro fabuloso que lo dejó cara a cara con el meta rival. Con un remate en semifallo el 10 se unió a la celebración y festejó el tercero con alegría. Un triunfo que certificó el buen momento de la albiceleste y dejó claro que tiene ganas de volver a levantar la copa del mundo y dedicársela a Maradona. Una fiesta perfecta en la que el público de la momorera puso la guinda al pastel. Tras el pitido final numerosos fuegos artificiales ocuparon el cielo argentino y el respetable le dio su bendición a sus héroes antes de poner los pies en Qatar. Por tanto así fue el partido vamos a hablar ahora de Ángel Di María que hizo una auténtica obra de arte y dio también la asistencia al propio Messi. Ángel Di María comenzó la Argentina-Venezuela de este viernes en el banquillo. Lionel Escalón y seleccionador albiceleste sabe que jugar con el fideo es trampa por lo que le dio solo 20 minutos para el verde. Demasiado fue para una vino tinto que perdió la ilusión del empate en un abrir y cerrar de ojos. El del Paris Saint Germain saltó al campo en el minuto 70 para sustituir a McAllister, artífice del 1-0 del combinado argentino y solo tardó 9 minutos en ver puerta. Rodrigo de Paul vio la carrera de su compañero al espacio y lo buscó en largo. El del Atlético de Madrid con doblete de asistencias le mandó un caramelo y Di María controló al mismo tiempo que se metió hacia adentro. Fariñez salió a destiempo y permitió que el argentino con una sutil y preciosa vaselina colocase el 2-0. Una obra de arte para recibir hasta los aplausos de Leocampos, Julián Álvarez y compañía que desde la zona del calentamiento quedaron anonadados con lo que acababa de hacer su compañero. Sin embargo no quedó ahí su particular show. El fideo puso la asistencia del 3-0 con un centro medido a un Leo Messi que remató mal, pero el esférico salió para el lado contrario de Fariñez y acabó el fondo de las mallas. Di María hundió a Venezuela con dos acciones de high class. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Leo Messi tras finalizar el partido. No fue su mejor gol pero Leo Messi se unió a la fiesta de Argentina que goleó por 3-0 a Venezuela gracias a una asistencia magistral de su compañero, también el de Paris Saint Germain y amigo Ángel Di María. El remate del 10 no fue preciso pero engañó a un Fariñez que no pudo evitar el tacto. El capitán del albiceleste atendió a los medios una vez concluyó el partido y fue cuestionado por lo que hará en clave selección cuando acabe el mundial de Qatar de 2022 el cual se celebra en el mes de diciembre y para el que el combinado argentino selló su billete jornadas atrás. Después del mundial no lo sé pienso en lo que viene que es cerquita Ecuador el martes los partidos de junio septiembre y después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas según vaya o bien o mal esperemos que nos vaya de la mejor manera comentó hace tiempo que soy feliz aquí desde antes de ganar la copa américa soy un agradecido por todo esto que me hacen vivir cada vez que vengo a Argentina continuó destacó además el papel de la gente que acudió a la bombonera no esperábamos menos de la gente después del último tiempo que venimos pasando y la unión que hay entre el público argentino y esta selección la pulga disfrutará en Qatar sin ninguna lesión lo impide de su quinto mundial tendrá 35 años y buscará con Argentina redimirse de lo ocurrido en Brasil de 2014 cuando un gol de Mario Cox en la prórroga le privó de levantar su primera copa del mundo con su país vamos a hablar ahora de las reacciones del Kun Agüero al partidazo de Messi y compañía Argentina disfrutó este viernes de una buena y contundente victoria sobre Venezuela a la que venció por 3-0 en lo que fue con casi toda seguridad el último partido del combinado albiceleste en su país antes de disputar el mundial de Qatar 2022 uno de los que más vivió el triunfo del combinado argentino fue Sergio Kun Agüero retirado recientemente por unos problemas cardíacos fichó por el Barcelona el pasado verano pero apenas pudo vestir la camiseta azulgrana su última antes de colgar las botas y es que el ex del Manchester City disfrutó como un niño pequeño con el 3-0 de su país mostró su felicidad a través de varios tweets que no tardaron en viralizarse golazo del fideo impresionante como le enseñé y leo terrible gol de derecha los amo amigos escribió para reaccionar a la obra de arte de Di María y al posterior tanto de Messi para seguir con la broma colgó una encuesta en twitter sobre quién debería ser el MVP del encuentro las respuestas posibles con trampa Messi o Di María Di María o Messi por último el Kun terminó su show en redes sociales cuando publicó una foto junto a Messi y Di María tras ganar la última copa América con un titular escueto los MVP gracias gente por votar seguimos hablando de Messi y vamos a ver el abrazo con José Pekerman el 17 de agosto de 2005 no fue un día cualquiera en la vida de Leo Messi el futbolista en aquella fecha debutó con la selección argentina en un encuentro amistoso ante Hungría que perdió por 1-2 tras los tantos de Maxi Rodríguez y Gabriel Heise sin embargo el ahora jugador del Paris Saint Germain no pudo disfrutar de su estreno fue expulsado menos de un minuto después de salir al campo y se marchó entre lágrimas del verde pese a ello no olvidará nunca quien le dio la oportunidad era José Pekerman el seleccionador de Argentina en aquel momento ahora lo es de Venezuela que visitó este viernes la bombonera donde cayó derrotada por 3-0 en un encuentro marcado por la diana y la asistencia de Di María en menos de 12 minutos una de las imágenes del choque estuvo en la previa momento que aprovechó Messi para acercarse al técnico rival y darle un sentido abrazo que fue casado por las cámaras también quiso mostrar su afecto Di María que acompañó a Leo no fueron sólo los futbolistas los que reconocieron a Pekerman también la afición que le dedicó una sonora ovación este viernes además recibió una placa conmemorativa por su trayectoria en los banquillos y ya para acabar vamos con una anécdota en concreto el regalo de Juan Román Riquelme al padre de Leo Messi la selección argentina recibió a Venezuela en la bombonera y Juan Román Riquelme revolucionó a los fanáticos seineses por un gesto que tuvo con el padre de Lionel Messi el vicepresidente no desaprovechó la oportunidad se acercó al palco desde donde miraban el partido y le entregó a Jorge un obsequio bien bostero como no podía ser de otra manera el ídolo le regaló la camiseta amarilla con la que ganó a River en el monumental en la imagen que se viralizó aparece Román sacándola de la bolsa y seguramente estará estampada con el 10 más el nombre del astro argentino que esta noche desplegó todo su repertorio en la goleada ante el aminotito Riquelme mantiene una estrecha relación con Leo y hablan frecuentemente luego de la victoria en el superclásico fue consultado sobre el significado que tenía tenerlo junto a la selección en la bombonera y lo llenó de elogios es maravilloso que el mejor jugador del mundo venga a jugar a nuestra cancha es un placer cuando nos preguntaron le dijimos que era un lujo estamos muy agradecidos que venga a nuestro estadio verlo a Messi en la bombonera va a ser maravilloso lo vamos a disfrutar ojalá él también lo disfrute no tengo dudas de que va a ser un gran mundial para que argentina esté cerca necesitamos que él esté bien y siempre hay que confiar agregó nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima